A Dios y a la inteligencia de estrope, porque yo sé que todos hicieron un trabajo muy bueno, se fue de Dios, poniendo a Dios primero y después a la justicia. Le damos gracias a Dios primero y a ustedes de la prensa, y le damos gracias al licenciado, al magistrado Mena y a su equipo fiscal en conjunto, y a todos los que hicieron en nuestro esfuerzo, para que este caso se lograra. Y se logró en el tiempo posible que nosotros queríamos que se lograra. Le vamos a dar gracias principalmente al director regional de la policía, y a todos los acompañantes que trabajaron en este caso al fiscal. Ese señor no durmió desde ayer en la mañana. Lo vi trabajando a la noche, a la madrugada, o sea, que le damos las gracias por el trabajo que se viene desarrollando en Santiago. Hasta el final, hasta que nos entregó la niña Saba Ibizana. Le damos las gracias a la prensa, al coronel y a todo el equipo fiscal que no durmían noches y hasta que no duraran la niña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!